Hola compañeritos, ¿conocen la diferencia entre arrive in, arrive at? ¿Eres de los que a llegar a, al verbo llegar a en inglés, le pones arrive to? Y no sabías que es, puede ser un error, que así te lo marcan en tus exámenes de inglés. Entonces, pues vamos a, vamos a verificarlos, ¿qué te parece si los verificamos? Si los revisamos, ¿con qué combinamos? ¿Con qué preposición combinamos arrive? Nada más hay dos en este caso, dos en este caso, para formas físicas. Y tres con el get, pero acuérdate que el get es un comodín, el get lo ocupamos, lo ocupamos realmente para todo. Entonces vamos a ver la diferencia entre arrive in, arrive at y get to, ¿ok? Bueno. Para revisar el verbo arrive, arrive en inglés, que es llegar, un error muy común es poner arrive to, porque en español decimos llegar a. Entonces, normalmente tendemos a decir arrive to. error, error para error gramatical, en este caso vamos a ver cuál preposición vamos a usar con arrive. Te explico rápidamente, verás que es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Y te diré, ¿cuándo usar arrive in? Arrive in, no arrive in, arrive in, es para ciudades, pueblos, rancherías, continentes, ahí vas a emplear arrive in, otra vez, arrive in, para continentes, y de ahí para abajo, continentes, países, ciudades, pueblos, rancherías, ese es arrive in. De manera, de tal manera que, cuando quieras decir que él llegó a la ciudad de México ayer, vas a decir, I arrived in, 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 Mexico City, yesterday. ¿Por qué arrive in? Porque es Mexico City. Otro ejemplo. When I arrive in the U.S., ¿te dice cuenta? I arrive in, when I arrive in the U.S. y lo que quieras, el mensaje. Lo que estamos viendo es, arrive in, arrive in. Porque normalmente, cuando hago entrevistas, normalmente me dicen, Yesterday I arrived to Mexico City. Error. No. Ahí te vas dando cuenta del manejo del inglés, que realmente es muy sencillo, pero siempre y cuando te lo digan, Bueno, aquí ya te lo estoy informando. Y recordando, tal vez ya lo sabías, pero arrive lleva in, para lo que acabamos de decir. Arrive también lleva at. Pero, ¿qué crees que ese at, arrive at, es para, un ejemplo, he arrived at the bank, él llegó al banco. ¿Qué quiere decir? Que ahora arrive at, lo vamos a utilizar para instalaciones. ¿A qué me refiero con instalaciones? Pues aquellas instalaciones, aquellos edificios en donde sean edificios de gobierno, a lo mejor a la escuela, a lo mejor al banco. Por lo tanto, si te das cuenta, aquí dice, Preguntas de examen, preguntas de examen, bueno, entonces, ¿cuándo voy a usar el to? Porque en tus exámenes, ¿qué crees que te regalan el to? Te ponen tú en un examen, y tú de inmediato le pones el arrive. Y cuando sales del examen, dices, estuvo muy sencillo mi examen. Lo que no te das cuenta es que tuviste varios errores, y no tienes forma de tener retroalimentación o realimentación. Si nadie te dice dónde estuviste mal, no hay aprendizaje, simplemente tú das por hecho que cuando pusiste arrive, pusiste arrive to, estaba correcto. ¿Y qué crees? Que si te regalan el to, es para que tú pongas que él hace las mismas funciones de llegar. Por ejemplo, we've got to Mexico City at ten. ¿Ya te diste cuenta? We've got to Mexico City. Bueno. La pregunta para todos, ciudades, para todo lo que tú quieras. Movies. We've got to school in time. ¿Ya viste? We've got to school in time. Bueno, cuando voy a usar tú, cuando use yo, get. En cualquier tiempo. Get, en cualquier tiempo, en este caso es got. Pasado. Ella llegó a la ciudad de México, she got to Mexico City. Ella llegó a la escuela, bueno, she got to school. So, got to. Entonces, recapitulando. Arrive in. Para continentes, hacia abajo. Hasta pueblos, rancherías. Arrive at, para todo tipo de instalaciones. Un ejemplo, at the bank, at school, ¿ok? Ese es Arrive at. Cuando usar el to, no lo utilices con el Arrive. No lo utilices con el Arrive. Por lo tanto, get to. Y hace las mismas veces del Arrive. O sea, como din. We got to Mexico City, or she got to school. Entonces, ahora sabes la diferencia entre estos verbos de llegar. El Arrive. Nunca te confundas. No regales puntos en tus exámenes. Y para tu uso del inglés. Acuérdate que no solo es para los exámenes. Para tu uso del idioma inglés. Para que puedas escribir bien. Para que puedas hablar con propiedad. Cuando haces una entrevista. Cuando vayas a una entrevista de trabajo. Ellos se darán cuenta. Si manejas el inglés. Como debe ser o no. Y nos vemos en el próximo punto gramatical. Incluso si tienes algo que desees que se explique. Pues lo pones en los comentarios. Y si no. Pues nos vemos en el próximo punto gramatical.